Desde el hondo crisol de la patria, se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar. Tornando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal, enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Vecinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Centraremos las tierras de gloria, socialista será el porvenir, todos juntos seremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, 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 al fascismo sabremos vencer. Venceremos, 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 al fascismo sabremos vencer.